Vamos ahora a mostrar una noticia linda, buena, los chicos han disfrutado, los chicos por iniciativa y trabajando en el Kiosco Saludable fueron juntando dinero, fondos. Se esperaba mucho esto de los nuevos juegos en la escuela Capitán Juan de Ceballos y finalmente se inauguró, se logró y ahí estuvimos. Realmente, digamos, ha sido un sueño de los pequeños, pero recién le decía que me abrazé una maestra porque estaba tan emocionada, porque tiene que ver con mucho esfuerzo de ellos, si bien Jessica ha sido un poco la que nos ha acompañado de su especificidad como arquitecta y mucha gente grande también desde la municipalidad y toda gente de vecinos también que han hecho este sueño posible, pero bueno, es emocionante porque uno sabe que deja esto para siempre, para una escuela. Indudablemente era una necesidad en esta escuela, ¿no? En realidad los chiquitos, como recién no sé si me escucharon, cuando empezamos con la cooperativa escolar, ellos pasaron por los grados receptando las necesidades y surgió como el escrito de un chico de primer grado del año pasado, que ya había aprendido a escribir, que quería juegos en el patio, para que su escuela sea más alegre. Entonces eso nos quedó muy grabado y de ahí empezamos con este sueño de cumplir los juegos porque creo que la escuela tiene que ser querida y amada fundamentalmente por los alumnos. Jessica, ¿qué le podemos contar a la gente de lo que se ha instalado acá? Aparte de lo que se puede ver, se ha hecho un trabajo importante, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de que me permitieran participar desde el año pasado en todo lo que fue un proceso y pude ver cómo este sueño fue creciendo día a día con el trabajo de los chicos. Realmente estaba admirada porque yo venía a enseñarles lo que era un proceso de diseño y ellos me terminaban enseñando a mí. Han trabajado muchísimo y este año surgió la necesidad de concretarlo porque los nenes terminaban sexto grado y queríamos que vieran el fruto de su esfuerzo. Se lo comenté a mis compañeros del gabinete y todos nos pusimos a trabajar y a ayudar a los chicos para que pudieran lograrlo. ¿Cómo se consiguen los elementos? ¿Es una gestión municipal en conjunto con la escuela? ¿Cómo fue? Es en conjunto con la cooperativa. O sea, la cooperativa trabajó y el ahorro de este dinero. Trabajaron en un kiosco saludable los chicos, no sé si la directora les quiere contar de qué se trata. Juntaron dinero y la municipalidad los ayudó con lo que faltaba y con la colocación de los juegos. Bueno, muy interesante lo del kiosco saludable porque se conjugan dos cosas. La posibilidad de la concreción de este sueño y el mensaje del kiosco saludable. Sí, en realidad la cooperativa Scholar se inició hace dos años atrás cuando hicimos todo un relevamiento de la cuestión de la alimentación de nuestros púberes y jóvenes y empezamos a hacer esto realidad y educar más que todo a los niños y a la familia desde una, digamos, un kiosco saludable. Y bueno, ahí empezó el trabajo de la cooperativa y el año pasado elaboraron muchos alimentos también como retomar viejas recetas. Me llamó la atención que muchos chicos no sabían lo que era la mazamorra, vendían mazamorra, arroz con leche, etcétera, pero en realidad tenía que ver con eso, que apuntamos a la alimentación sana o pensaron en la alimentación sana y empezaron a juntar moneditas, moneditas y la verdad que nos sorprendimos porque los chicos cada día trabajaban más y siguen trabajando este año con la cooperativa Scholar que ya tiene resolución ministerial, ya desde la autoridad del ministro de Educación nos firmaron la resolución, así que también uno de los logros es muy importante porque al tener una resolución ya es para siempre.